Vestirse de charro es como vestirse de caballero, sabiendo bien que el segundo no precisa del primero, que más que el traje por fuera, importa el traje por dentro, más que la gala del traje, la gala del sentimiento. Vestirse de charro es como vestirse de México, sus minas en sus espuelas, sus cumbres en sus sombreros, más no sólo por fuera de vestirse de México, que al mineral de la patria, en la cumbre de sus cerros, en la estrella de su espuela y en la cima del sombrero, ha de juntar plata viva lo noble del sentimiento, la fuerza de su palabra y lo claro de sus hechos. No, no sólo en el lienzo charro hay que ser charro, hay que serlo en el lienzo de la vida, en este encendido lienzo, en el que con más bravura y con menos lucimiento, hay que mostrar diariamente a colas y jineteos, con el ardor en la sangre, el gesto de caballero. Vestirse de charro es como vestirse de México, y todo buen charro sabe doblemente caballero, ¿a cuánto se obliga un hombre que va vestido de México?